Ya son tres los peregrinos poblanos, entre ellos un menor de 14 años de edad, que fallecieron a manos de un conductor que manejaba su camioneta en estado de ebriedad y exceso de velocidad sobre la autopista México-Puebla la noche de ayer lunes, dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación Estatal, Javier Aquino Limón. A través de redes sociales, el funcionario poblano detalló que en las últimas horas se confirmó la muerte de un feligres más que perdió la vida, luego de ser arrollado junto con 10 personas más, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Aquino Limón informó que las tres personas que perdieron la vida fueron un niño de 14 años y dos hombres de 31 y 22 años de edad, todos ellos originarios de la localidad de San Sebastián Villanueva en el municipio de Acatzingo. Aunado a lo anterior, el titular de la CEGOV hizo hincapié en que las 11 personas que presentaron heridas a consecuencia del siniestro vial, siguen siendo atendidas en centros de salud del Estado de México y la Ciudad de México, el Hospital Fernando Quirós de Valle de Chalco y el Hospital General de Iztapalapa. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.